La vida loca solo como puta es tu tema Aquí seguimos en antena, ante radio Sin wifi nos quedamos, te dejamos diferente Tus medios, la droga y la parla Tu vida no es importante De la RZ, Aniquilame, llamo J-Rx Como sea, puedes verme, no soy cualquiera Vivo y casa de mi madre, no conozco a mi abuelo Lo siento, muchos conocidos más queridos que algunos familiares Soy un vago como el rey, me proclamo, escucha estos besos Te dejan... Pasado cual, corro, todo el mejor juego En mi polla con tu ano y a la mierda me basura Que termine otro año Todos con la misma rima, quieren riña Busco un oro, el piso, una niña y acaba como mulas enganchados Nunca fui un mago, desaprecio tu aprecio y dejo a MC tirados en el paro Donándose un precio que me mece, hablo estupideces Mejores que tus rimas, comparables a mi jefe No andaba solo con sonrisas deslumbrantes A veces parezco elegante, no te pereces, me voy Y te digo, nunca olvido los comienzos, primo, mi destino está por verse Este año te veo y espero, espectro amanecer Noche vieja, los olivos, las encinas y la casa de tu madre al nacer Follando con cariño, todo es más seguro Si tengo un hijo se arrepentiría más de uno Si tengo un hijo se arrepentiría más de uno Si tengo un hijo se arrepentiría más de uno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!